Música Bueno, ya llegamos, ya llegamos Ostras Wow, y aquí no hay nadie Joder, he sido... No soy el primero en llegar, eh A ver, enseñemos también esta luz Por lo menos, esperad a que vengan Música 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 Estamos ya en... ¿Cómo era? Príncipe Pío Eso, Príncipe Pío Yo iba a decir, Puerta del Sur, nada, seguimos en Alcorcón y todo ese rollo Bueno, pues ahora saldremos por ahí, ¿sabes? Por ahí, por ahí, por ahí y posaremos la ruta Estamos en el Manzanares, ¿no? Esto es... Madrid Río, ¿vale? Estamos en... no sé dónde Hay un atasco de la hostia Y bueno, y por aquí subimos Subimos las escaleritas No te apartes No te apartes Tú estás permitida para salir en mi vídeo, ¿eh? Ahora voy a enseñar la plaza de los cubos A ver, a ver, a ver ¿Quién ve los cubos? ¿Quién ve los cubos? ¿Quién ve los cubos? ¡Mira! Allí Mira qué guapos, ¿eh? Nos vamos al Bips Al Gino's Al McDonald's ¿Dónde? Estamos en la calle del Conde Duque Y de aquí para adelante ¿Habéis visto qué tropa que somos? Somos una tropa de mucho cuidado, ¿eh? Clara Campoamor Aquí dice que es el... Me acerco así y lo leéis vosotros Porque no tengo ganas de leer a estas horas de la mañana Venga, que mola Mira qué guapo que es ¿Por dónde... ¿Por dónde vamos, Pablo? Más o menos ¿Cuánto? Por la América de las Cajas ¡Ah, qué bueno! No, calle de los... Quiñones... Quiñones... Eh... ¿Cuántos kilómetros hemos andado, más o menos? ¡Ocho o nueve! Esto es Gran Vía No, no, no Y... Tiramos para arriba Vamos a cruzar Ahí Bueno, pues aquí tenemos el Tribunal de la Inquisición Pone... En este inmueble tuvieron su sede el Consejo Supremo y Tribunal de la Inquisición desde la década de 1780 Bueno, el resto lo leí vosotros, pedazo de vagos Estamos en la calle que se llamaba Calle Torrija, ¿no? Calle de Torrija Quedaba mejor Torrija, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Estamos haciendo una excursión en Madrid Para todos los seguidores de YouTube Deitor No sé dónde estamos, voy a hacerle zoom ahí Vale, la Plaza de Oriente Aquí tenéis una chapita que os he dejado Si la podéis leer bien y si no, que orden Y... y mirad qué bonito es, ¿eh? ¿A qué mola? Chicos, pues estoy aquí en Madrid Y... y bueno, pues nada, estamos ya... ¿Qué hora es, chicos? Las... Las 11 menos cinco Pues eh, la verdad que se está... Se está muy bien por aquí por Madrid Y... y no sé dónde estamos Pero bueno, yo... Os dejo... Con esta bonita vista Bueno, pues estamos en... En en, 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 en... En eh, en... la Plaza de Oriente Y bueno, pues llevamos ya un ratito así Que estamos descansando ¿verdad, Paula? Y con mucho frío Frío, 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 frío El que hace hoy en Madrid Apenas 4 grados Y un poquito ya está Pero bueno Aquí tenemos una Exhibición ¿Dónde iremos? Iremos también a la Plaza Mayor Muy bien Aquí os dejamos chavales Estamos aquí A los presentadores de televisión Tengo aquí un mogollón de espectadores Todos para mí Plaza Mayor Aquí tenemos Entonces pues esto de aquí abajo es Behind the Musgo Decidme algo vosotros dos Vamos a marearnos Porque tenemos que salir Para no volver a entrar Me encanta Me motiva mogollón Las caretas ¿Dónde las compras? Te he dejado de hablar ya de caretas Y movimientos Y... Me estás grabando ¿Eh? ¿Me estás grabando? Ya no ¿No crees? A lo mejor lo venden en el bus ¿Claqueta y corten? Voy a comprar unos vaqueros O algo En precios de fábrica ¿Cómo se llama la tienda? A precios de fábrica Donde damos A precios de fábrica ¡Wow! ¿Te comes alguno? Ah, sí, pues Ha pegado bien en esa piruleta En esa piruleta Muy buena Muy buena Bueno, pues vamos a... Aquí ha acabado la excursión Y vamos a ver si... ¡Ay! Adiós Adiós no, sí, ahora Adiós no Nos vamos a ver si nos vamos... Aquí va... Aquí va Paula con mi móvil Que le hemos puesto... Mira, enséñaselo Paula Hemos puesto el GPS Y vamos andando Para encontrar un McDonald's Donde comer Somos unos jefazos, ¿eh? ¡Haya jefazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!